Señoras y señores, ¿Cómo están? Buenas noches, gusto en saludarlos, gusto en saludarlos, estamos de vuelta a la transmisión, es la hora de la polémica, teníamos casi un mes de haber perdido esta constancia que tanto nos había costado poder tener, pero qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder estar de nuevo cuenta con todos ustedes, regresamos a la normalidad, todos los días, lunes a viernes, de diez de la noche a once de la noche, vamos a estar completamente en vivo, a través de la hora de la polémica para platicar, saludos Mario Alberto, hasta Chihuahua, Sol, saludos para ti, Lom Medellín, Oli, Roberto, ¿Cómo estás Lom Medellín? Saludos a la comarca lagunera, estamos de vuelta señoras y señores, de lunes a viernes, de diez de la noche a once de la noche, la hora de la polémica, vamos a estar para todos ustedes, noticias de lucha libre triple A, húyase, qué bueno que Lom Medellín acaba de iniciar con el húyase de la lucha libre, Marco Antonio Sánchez, a todos los que ya están conectados, ya somos casi setenta, los invito a compartir setenta veces esta transmisión, vamos a compartir toda la transmisión, vamos a generar polémica, vamos a hablar de lucha libre, que es lo que nos gusta, es lo que nos encanta, lo que nos apasiona, desayunamos, comemos, cenamos, lucha libre, saludos al Conan Vic, dice Mario, desde Guadalajara, se te extrañaba, gracias, ¿Qué opinas del teaser de lo que está llegando a triple A, José Emanuel, enséñame tu playera, mi playera, que qué, Marvel lucha libre, papá, Marvel lucha libre, ahí está, mi playera de Marvel lucha libre, el furioso, porque me decían, enséñame tu playera, ahí está mi playera, Marvel lucha libre, lucha libre collection, lucha libre edition, by Josefina por Vero Solís, este Cor, acaba de llegar Cor, señores, ya somos noventa, vamos a llegar a los cien, vamos a intentar llegar a los cien, los invito a que seamos noventa y cuatro veces compartidas, Daniel Olivas, saludos hasta la comarca lagunera, donde esté el húyase, el luchador que está dando la cara por la zona norte de la república mexicana, señoras y señores, somos cien, vamos a ver si alcanzamos las ciento siete veces compartidas, lucha libre triple A, tuvo la función el día de ayer celebrando, conmemorando el tema, saludos para Víctor Alfonso Vallejo, saludos para Vic Stark, te hablan más mentiras, no le digas así, mi querido, mi querido Vic, se siente Saúl, se siente, lucha libre triple A, entre los comentarios el día de ayer, hablan sobre la llegada de la dinastía Colón, Primo, Carlito, spit on the face, for people who don't want to be cool, y hablan de la llegada de Leo Rush, que creo que para todos, la llegada de Leo Rush sería una de las mejores cosas que pudieran pasar a lucha libre triple A, ya me imagino las luchas que se pueden dar, imagínense las combinaciones, Leo Rush contra Ryu Lee, o Dragon Lee para los que no ven lucha japonesa, o una lucha del megacampeón de lucha libre triple A, Kenny Omega, en contra de Leo Rush, o una lucha, ahora que llega Carlito, Carlito Caribe en cool, en contra de Kenny Omega, a mí sí me gustaría ver es, o Cody Rhodes contra Carlito, Primo Colón, en contra de el cero miedo de la lucha libre, Leo Rush contra The King Ray Fenix, Ryo Rush en contra de Laredo Kid, Mr. Seas Junior, el hijo del vikingo, cuántas combinaciones no tendría Leo Rush y lucha libre triple A en caso de que llegara la compañía, sería una de las mejores opciones y de las mejores contrataciones que se darían en el 2021, porque no creo que se dé en este 2020, hace unas semanas Conan me dijo, cómo te caería la sorpresa, yo honestamente le dije, no sé si me estás hablando en serio, pero creo que sería algo muy bueno la llegada de Leo Rush, ahora me doy cuenta que realmente no me engañó, no me engañó, estaba hablando de verdad, y Leo Rush sería muy bueno, ahí está Diego Armando, Leo Rush, ¿crees que hagan Carlito contra Monteclau? Ahora, leí algunos comentarios, Fenix contra Leo, dice César Rodríguez, contra Dinastía, ¿sabes qué Dinastía? Yo siento que debería ya de cambiarse ese personaje, yo siento que se ha quedado por muchos años siendo el campeón de la división mini que casi creo ya ni existe, de lucha libre triple A, y es un súper talento de la Dinastía Crazy, es un súper talento que ha viajado a Japón, es un súper talento que tiene mucha velocidad, que lo ha demostrado con Ares, que lo ha demostrado con Dragon Bane, que lo ha demostrado con Aramis, lo ha demostrado con muchísimo gente, tiene buen porte, buen físico, buena presentación, y definitivamente Dinastía creo que ya está para cambiarse el personaje. Pero Leo Rush contra Pimpinela Escarlata, no, bueno, no es que esté en contra de verlo contra la Pimpi, pero creo que la Pimpi brinda un espectáculo. Leo Rush contra Octagon Junior, estoy de acuerdo, carajo, madrazo para aventar, luchas en sueños, próxima triple manía, cae la cabellera de Carlito, madre mía, Humberto Pérez, mándame saludos, papi, Pedro García, los Colón contra la Dinastía Muñoz. De los últimos eventos que se vivieron en Nación Lucha Libre, me tocó ver MVP, Carlito, Alberto el Patrón del Río, L.A. Park, y qué buena lucha, y Ricky Banderas el Mesías y el hijo de dos caras, qué buena lucha se aventó Carlito contra L.A. Park. Una lucha donde se agarraron, se aventaron sobre las mesas, entre el público, de esas luchas que nos tiene acostumbrado este tipo de luchadores cuando traen piques, cuando traen rivalidades. Hablar de la Dinastía Colón es hablar de una de las mejores familias luchísticas en la parte sudamericana. Los Colón no venden en México, lo saben mi Robert Gladiadores. Te voy a decir todo lo contrario. Yo he tenido la oportunidad de trabajar yo con llaves y candados, Revolucha, Lucha Time, varias ocasiones con Carlito y por lo menos mis resultados han sido de un 80 a 90 por ciento de taquilla en Arena Coliseo de Monterrey y en el gimnasio Nuevo León. Después tuve la oportunidad de trabajar con él en Nación Lucha Libre y puedo decirte que mínimo dos eventos sí fueron muy funcionables la familia Colón. Yo creo que el problema, saludos Hernán Cuevas Muñoz, Lío contra Fénix, dice Diego Armando, yo creo que el problema de los Colón es igual que muchos luchadores. Aquí yo decía muchas veces, es que traes al Hijo del Santo y no llena. Y después tuvimos la oportunidad de traer al Hijo del Santo a hacer una publicidad correcta, unas combinaciones correctas y se llenó. Posteriormente siguió llenando el Hijo del Santo en Monterrey. Y yo siempre he dicho que si tú tienes un luchador famoso, popular, es de darle una buena publicidad. Ni Luis Miguel, y siempre pongo esta analogía, ni Luis Miguel llena sin publicidad. Todos necesitan publicidad. Todos los luchadores necesitan publicidad. Todos los eventos, todas las empresas, todos los promotores necesitan publicidad. Y hay que saber dirigir, direccionar esa publicidad. Carlito contra Penta, no me digas que no vende. Carlito contra Cody Rhodes, todos lo recuerdan en WWE, claro que vende. Carlito en contra del Aredo Kid, Primo Colón, el hombre que llegó recién de la WWE, no había trabajado con nadie, llega directamente a lucha libre triple A en este triple manía número 28, claro que vende. Psycho contra Carlito, ¿qué va a pasar? Y se mete la historia pagano y se mete Chessman, claro que vende. Triple A es un maestro para vender lucha libre. Yo lo he dicho, sienta triple A con una marca y en 30 minutos la marca está dentro del barco de lucha libre triple A. Tú lleva a una ciudad que no conoce lucha libre triple A y en 30 minutos están vendiendo boletos. Triple A sabe manejar perfectamente la publicidad, la mercadotecnia, los medios y tiene los contactos suficientes para vender a la dinastía Colón. Es verdad que León Guerrero sí va a tener su lucha. No sé quién sea León Guerrero, discúlpenme. Estuve algo alejado a lo largo del último mes, pero no de la lucha, sino de mi Facebook. Por ahí tuve un bloqueo de 30 días por subir un video de 10 segundos de WWE. Gracias, Angel Garza. Monster Clown contra Carlito. Me gusta el tema de Monster Clown contra Carlito. Incluso me gustaría ver la dinastía Colón contra el poder del norte. Me gustaría ver a los OGT, o sea, los ojetes en inglés, para los que no hablar inglés, en contra de la dinastía Colón. Creo que las contrataciones que se vienen para lucha libre triple A son muy buenas. Leo sus comentarios. A partir del día de mañana vamos a tener de nueva cuenta las llamadas telefónicas. Estamos de vuelta lunes a viernes 10 de la noche a 11 de la noche para tener la llamada en la hora de la polémica. El único programa de lucha libre digital que recibe llamadas en vivo mañana de 10 a 11 de la noche. Y ahora vamos a estar haciendo esto. Muchas veces me dicen, Roberto, ¿por qué no das los resultados? Roberto, ¿por qué te gusta meterte en problemas? ¿Por qué criticas a triple A? ¿Por qué criticas al consejo? ¿Por qué te adelantas en las noticias? Yo les he dicho, si quieren ver noticias bien, noticias informativas, noticias de qué fue lo que pasó y qué se dijeron, ahí está más lucha, ahí está Estrellas del Ring, ahí están todos los medios de comunicación que generalmente van a ser muy políticos, no se van a meter en problemas. Si quieres un análisis y si quieres polémica, aquí está tu servidor. Todos los días de 10 y media de la mañana vamos a subir un video analizando un tema. Hoy hablamos sobre el tema del hijo del espectro porque como estuve bloqueado un mes, no pude platicar sobre el tema de que el hijo del espectro es pretendido por una empresa grande del territorio mexicano y que ya le dijeron que ya no viva en la comarca lagunera, que se vaya a la ciudad de México. Y hoy justamente hablamos de esto. Es que se me van tantos comentarios. Gracias a la gente que está conectada, somos 150, vamos a seguir compartiendo. Raza, todos los días, 10.30 de la mañana estrenamos Lucha Libre al Día. Hoy estuvimos con el comentario, el análisis completo del por qué el hijo del espectro sí es un candidato a llegar a cualquier empresa de lucha libre en el territorio mexicano. Y mañana vamos a platicar sobre el tema de Rey Horus que está por debutar en New Japan. Ya lo anunciaron con este tema de las alianzas que tienen también con Ring of Honor. Ahora también llega gente de Impact Wrestling. Así que vamos a platicar mañana. 10.30 de la mañana Lucha Libre al Día. Y de lunes a viernes, de 10 de la noche a 11 de la noche, la hora de la polémica. Así que todos los días, 10.30 de la mañana, 10 de la noche, 12 horas de diferencia, nos vemos conectados. Dice por acá Joan Carlos Castro, ¿crees que le den más empuje a Octagon Jr.? Sí, 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 sí. The Undertaker ha enviado 200 estrellas. Gracias a la gente que ha mandado estrellas durante todas las transmisiones. Es cierto que Monster Clown maltrata a sus fans negándole una foto. No, para nada. El Monster Clown es un tipazo. Es un tipazo, tipazo. Muy buena la playera, fíjate, claro. Marvel Lucha Libre Collection, papá. Marvel Lucha Libre Collection. Josefina Baybero Solís, mi playera de El Furioso. Y estoy viendo si regalamos una playera o una sudadera, ¿eh? Así que pendientes de mi página, pendientes, pendientes, porque yo creo que esta semana voy a estar concretando el poder hacer un giveaway de una playera o una sudadera o algún artículo de Marvel Lucha Libre. Ya estoy en eso. El hijo del espectro será El Furioso en AAA. Híjole. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, no sé qué responder a eso. No sé qué responder a eso, Pepe. No sé qué responder. ¿Me dejas sin palabras? ¿Me dejas en shock? ¿Me dejas? No puedo decir nada. No puedo decir nada. Prometí no decir nada. Así como lo de Marvel desde marzo, mi pecho me decía, dilo, 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 y me lo aguanté. Hay cosas que no puedo decir, como por ejemplo de la autolucha, hay información que no puedo decir. De la triplemanía, me estuve aguantando y hasta le dije a los de triple A. Me aguanté, me esperé. Este, el hijo del espectro contra Psycho Clown en triplemanía 28. Vamos a darle vuelta a lo que estábamos hablando de Lio Rouge y de Carlito, este, para hacer, vamos activándonos el día de hoy. Estoy de vuelta. Hasta eso andaba desencanchado con las transmisiones. Pero el hijo del espectro. A ver, tengo más de cuatro años diciendo, eh, gracias. De vuelta a las transmisiones. Acaban de llegar 200 estrellas. Iván García de León. Gracias, Iván. Acaban de llegar 200 estrellas. Gracias a la gente. Ya puedes mandar estrellitas. Tu colaboración en la parte de abajo. Mucha contratación buena. Triplemanía regia. César Rodríguez. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Los traumas que llegan a triplemanía, no. No, definitivamente no. Mi querido Paco Rocha, qué gusto. La paca. La paca. Qué gusto verte conectado, Paquita. Fuerte abrazo. Hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. El hijo del espectro. Tengo más de cuatro años. Cuatro años. Diciéndoles que no pierdan la huella del hijo del espectro. Cuando les decía, me decían que un personaje quemado, que era un personaje choteado, que era un personaje que ya se había visto mucho, que lo habían usurpado, que lo habían utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les dije, hay que tener confianza. Tiene muy buen potencial. Se lo dije al mismo Conan. Se lo dije a gente del Consejo Mundial. Se lo dije a la gente de The Crash. Ahí están las 300. Yo no veo 300 estrellas. Yo ya vi 200 gracias a Iván. Gracias a Iván que mandó 200 estrellas. Y confieso que yo era una persona que identifico el personaje del hijo del espectro con mucha tradición mexicana. Es uno de los personajes que creo que más hablan sobre la lucha libre mexicana. Pero yo lo ponía con tinieblas, con Supermuñeco, con el huracán Ramírez, con el hijo del espanto que en paz descanse, con Remo Banda, el volador, con octagón. Del 2016 al 2017 a mitades, 2018 tal vez, siempre puse al hijo del espectro con leyendas y con consagrados. Debo de decir que él muchas veces me decía que no se sentía cómodo, que él quería más oportunidades. Y mientras yo lo encasillaba aquí en Monterrey con leyendas, él se iba a Nueva York a luchar con Blue Demon Jr. Y luego se iba a la Ciudad de México y luchaba con el hijo del santo. Y luego en Torreón se enfrentaba a Dr. Wagner. Y luego volvía a luchar contra L.A. Park. Y regresaba a Monterrey. Y yo lo ponía contra leyendas. Un día, uno de mis grandes amigos, parte siempre conmigo de la lucha. El buen Saúl me dice, carnal, hablé con el hijo del espectro. Ya está cansado de decirte que lo metas en otro tipo de luchas. Que él quiere luchar aéreo, quiere luchar rápido, quiere luchar con velocidad, quiere ser espectacular. Y le dije, es que su personaje no me agrada para eso. Y me dice, dale una, una lucha. Y todavía, todavía yo le digo, se quiere calar. Vamos a ponerle a Rey Horus a ver si es cierto. Así se lo dije. Y Saúl me dice, esa, esa va a ser. Dale Rey Horus. E hicimos un cuadrangular entre Rey Horus, The Tiger, de Nuevo Laredo, Baby Extreme y el hijo del espectro. Madre mía, madre mía. No, 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 no. Qué luchonón, no, 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 se aventó el espectro. Pero luchón, 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 que me acuerdo que bajó, fui a los vestidores y le dije, carnal, discúlpame, me equivoqué. No, no estabas para atraer el ritmo de las leyendas. Estás para esto. Estás para esto. Y le dije, creo que tienes que dar más luchas de estas. Creo que estas son tus luchas. Ese día, y la lucha la pueden encontrar en el canal de la Esquina Network. De hecho, hoy en el video que está en Facebook y en YouTube, donde hablo del hijo del espectro, puse los highlights porque no quiero hablar sin demostrarlo, ese día le dije, tienes que seguir dando luchas de estas. Antes de que llegara la lucha con Ray Horus, él había estado luchando incluso en contra de Matt Hardy, había ido a Chicago, Nueva York, Denver, Texas, estuvo en zona 23 y estuvo luchando en bastantes lugares. Y le dije, vamos a darte toda la publicidad posible porque creo que tienes un potencial excepcional. Esto fue en el lapso 2016 a 2018 mediados aproximadamente. No, 2018, enero 2018. Y empezamos a darle luchas al hijo del espectro rápidas con Baby Extreme, con The Tiger y empezamos a hablar hijo del espectro, hijo del espectro, Laredo Kid, lo pusimos con Taurus, estábamos a intentarlo ponerlo con Sammy Guevara y seguía dando luchas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Pero mientras más buenas luchas daba, parecía que más subía de peso. Y se veía más impresionante ver a una persona de cerca de 150 kilos aventarse uno de los mejores Canadian Destroyer que yo he visto en la lucha libre mexicana. Y le decía a Kaos y le decía The Crash y le decía a Conan y le decía a los del consejo, vean al hijo del espectro, vean al hijo del espectro, vean al hijo del espectro. Y hace poco empezó más el ruido del espectro y me dice una de las empresas que lo está buscando, me dice, dile que baje de peso, dile que baje de peso y vamos a jalarlo para acá. Le hablé con él, le dije, papá, hay que bajar de peso. Y es un tipazo, es una persona tan sencilla, estoy tan sorprendido de cómo ha cambiado incluso como persona. Ahora lo he visto leyendo, valga la redundancia, libros de motivación, libros de dietas, libros de superación, libros de emprendimiento. Lo he visto platicar con sus amigos, platicar con compañeros, entrenar con sus compañeros, recibir ayuda, pedir ayuda, brindar ayuda, está aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y absorbe y absorbe y escucha y está atento. Hubo un momento, creo que no está malo decirlo y tal vez no sea quién para decirlo, tuvo un momento en que trajo como un lapso de fiesta, se acabó completamente y me ha tocado ver cómo han llegado luchadores a decirles que se vaya de fiesta y les dice no, les dice que no. Me ha tocado ver dos o tres veces cómo le dicen después de luchas, en los entrenamientos, vámonos de fiesta y él dice no. Lo he visto muchísimo más entregado a su familia, que eso lo valoro y lo aprecio bastante. He entregado a su hijo, entregado a su esposa, no sé, es otro espectro. Por eso me da muchísimo gusto el hecho de que se esté colocando donde se está colocando. Pareciera que cambió todo esto de marzo al día de hoy. Estoy hablando de ocho meses aproximadamente, ocho meses. Ha bajado cerca de 27 kilos y me dijo la semana pasada que todavía va por unos 10 o 15 más. Es un tipazo, una persona súper humilde, súper sencilla, dedicada a su familia, dedicada a su trabajo. Es un luchadorazo, le gusta ayudar a los demás para que se vean bien, le gusta verse bien él. Es una base que no descuida. El término base es un tema donde protege a sus rivales. Y ayer lo que hizo, justamente platicábamos hace unos días y le dije ¿y ahora qué hacemos para que hablen de ti? Eso fue hace como dos o tres semanas. Dije ¿ahora qué sigue? Y me sorprendió hace como una semana que me dice oye ¿quién me recibe en la Naucalpan porque tengo un ataúd para llevarlo? Y le dije un ataúd. Me dijo te dije que quería salir con un ataúd. Siento que es la fecha, es el personaje, el ataúd va a quedar increíble. Este y sorprendió. La rompió, la rompió ayer. La rompió ayer con el tema. Hoy vi prácticamente todos los medios de comunicación de lucha libre hablando del tema del Hijo del Espectro. Llevo dos, tres semanas que veo Hijo del Espectro, Hijo del Espectro, Hijo del Espectro y con este tema de que lo están buscando de la Ciudad de México creo que es algo súper grande. Ahora está trabajando con DTU. Debutó en DTU. Tuvo dos funciones este fin de semana. Tuvo una firma de autógrafos. Lleva como cuatro semanas seguidas trabajando en la Arena Naucalpan. Ya llegó a los eventos estelares. Trae un físico impresionante. Se ve súper trabajado porque no nada más es bajar de peso, es mantenerte con masa muscular. Y el Hijo del Espectro lo ha manejado sensacional. Sensacional. Creo que va a llegar muy lejos. Creo que va a llegar muy lejos. Y como él también conoce trabajar en los Estados Unidos, creo que también tiene posibilidades de hacerla en Estados Unidos. A mí me gustaría que siga en el circuito independiente. Me gustaría que siga en el circuito independiente y que tenga un pique con el Fresero, que tenga un pique con Canis Lupus, que tenga un pique con Toxin, que tenga un pique con todo este tipo de luchadores pesos semicompletos, completos. Creo que lo haría bastante bien. Me encantaría que esté en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también, por otra parte, me encantaría que esté en Lucha Libre AAA. Porque en Lucha Libre AAA, la historia de Toño Peña, previamente a él, su familia, también utilizando el nombre, creo que le daría muchísima vida. Lucha Libre AAA ya había buscado un personaje de Caos y el Espectro que no funcionaron. Justamente, justamente porque no bajó de peso el hijo del espectro que tuvieron. Esa fue la razón. La razón por la que sacaron a ese espectro es porque no quiso bajar de peso para el personaje. Entonces, de ahí más o menos pueden ir amarrando la novela, el rompecabezas de que ahora piden bajar de peso antes de llegar a la Ciudad de México. La oferta que tiene es muy buena. Se atraviesa la época COVID. Desgraciadamente no se puede amarrar en este momento, pero yo calculo que en un lapso de aquí, el primer semestre de 2021, podamos tener más hijo del espectro. Creo que ha hecho un trabajo muy bueno en Lucha Time, trabajando con la gente de Ciudad Juárez, de 915-656, con aéreo. También tengo que hablar del hijo del enfermero, que también es buenísimo, por cierto. Otro en el que a mí no me gustó la primera vez que lo vi, y ahorita que lo he visto ha trabajado muchísimo mejor. También de la comarca lagunera. Lo he visto trabajar con Baby Extreme, lo he visto trabajar con Epidemius, lo he visto trabajar con el hijo del espectro, con el hijo del mongol, el mafioso Arras de Lona, lucha súper bien. Realmente es un tipo que va a llegar muy lejos. Va a llegar súper lejos el hijo del espectro. Dice por acá, hijo del espectro contra Forastero. Créeme que está para todas. Lo he visto luchar con el mafioso Arras de Lona, lo he visto luchar con L.A. Park, con Wagner, con Demon, con Santo, de esas de que se rompen la máscara y se bajan y andan entre las butacas y entre los aficionados. Me gusta mucho cuando hace esta nueva tercia lagunera con el hijo de Wagner y con Galeno del Mal. Me gusta muchísimo. Me gusta que traiga la playera bien puesta de la comarca lagunera porque él representa la comarca lagunera al igual que muchos. La comarca tiene muchísimos buenos luchadores que están dominando prácticamente el mundo. El hijo de Wagner en Japón, Dr. Wagner en AAA, Taurus en AAA, Bandido en el extranjero, Último Guerrero en el Consejo, Andrade en WWE. Y literalmente están haciendo de todo y creo que el hijo del espectro, el huyase de la lucha libre, el mono verde va a llegar bastante lejos. Dice, Bruce va a demandar al hijo del espectro por rebarle el personaje de El Furioso. Ah, ahí está, El Furioso. Marvel lucha libre. ¿Qué opinas con que el público mexicano ya no se emocione cuando lucha Kenny Omega o los Jumbucks? Creo que fue por un tema de que ya lo habían visto bastante en el internet. Creo que esa fuera razón. Ya toda la gente sabía lo que seguía de los Bucks, todo lo que seguía de Kenny Omega, todo lo que seguía de Cody Rhodes. En fin, creo que ha pasado mucho de eso. El hijo del espectro contra El Furioso. Ese ángel Carrizales anda con todo, ¿eh? Pero no manda estrellitas, nada, ¿eh? Nada, sin estrellitas. Nada más dijo, ahí te van estrellitas. Yo no veo estrellitas, ¿eh? Yo no veo estrellitas, nada más vi las 200 estrellitas que mandó Iván. No querías decirlo y se te salió diciendo que el otro espectro no quiso bajar de peso en AAA. Ridículo la incursión de Marvel. No, no, no. Prometí no hablar de ese tema. No me voy a desgastar. No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. Cuando invitas, no alcancé a ver, no alcanzo a ver mi compadre Taide, mi compadre Taide, la espinosa paz de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Iván Viuda, Valier y Álvarez. Ángel Garza le quiere hacer como Eddie Guerrero. No, no le quiere hacer como Eddie Guerrero. El hijo del espectro contra Taurus. Me encantaría ver ese mano a mano. Se lo dije a Taurus y se lo dije al espectro en la función más reciente primera de la esquina Network, que quiero ver yo un mano a mano entre el espectro y Taurus. Es más, yo creo que la lucha de espectro y Taurus sería la última lucha para que en México se decidan a espectro te necesitamos ya aquí. Yo creo que teniendo espectro Taurus, al transmitirla es 20 ya. No hay marcha atrás. Vámonos ya. Dementor, estrellitas. Ahí están las estrellitas. ¿Cuál sería tu cartelera para Triplemanía 28? 28, Pagano contra Chessman. Kenny Omega. Traer a Kenny Omega por el campeonato en contra de Aredo Kid. Me encanta esa lucha. Creo que traería Cody Rhodes contra Carlito. O los ingobernables contra la familia Muñoz contra la dinastía Colón. Me encantaría ver esa lucha. Leo Rush contra The King Rey Fénix. Creo que es otra lucha. Y en alguna parte tener a La Iguana y a todos más. Roberto Figueroa. Aste exótico. No, bueno, qué comentarios. Siguen llegando estrellitas. Estrellitas. A ver si de perdido mañana mandan las estrellitas del Cars Junior. ¿Cuándo invitas un live al Chambitas? Excelente conocedor de lucha libre. No sé quién sea el Chambitas. Catalina La Catrina contra León Morsa. Ese Valier y no. Como es un Facebook falso, hace comentarios que ni siquiera los entiendo. Leo Rush ya se va a portar bien. Debe de portarse bien. Si no, le va a durar poquito el gusto aquí. Hay un luchador interesante que le dicen el patas agrias. Es de Ecatepec. Te recomiendo que lo sigas de cerca. Eric Contreras. Ecatepec y sus sorpresas. Como siempre. Si va el hijo del espectro a WWE, le quitan la máscara. Estrellita. El hijo del espectro le ha enviado mil estrellas. Bueno, señoras y señores, nos vamos, vamos soltándonos, desencanchándonos. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10.30 de la mañana, tenemos lucha libre al día. Un comentario que estaremos subiendo, análisis completo de lucha libre. Mañana a las 10.30 de la mañana. Hoy ya lo pueden revisar aquí en el Facebook o lo pueden revisar a través del canal de YouTube de la Esquina Network. 10.30 de la mañana, todos los días, fútbol, fútbol, es que dice aquí, de Ecatepec, de Mumi, contra el espectro, ya han luchado, saludos de Ecatepec, saludos a Ecatepec. Y a las 10 de la noche, 10 de la noche, de lunes a viernes, lunes a viernes, 10 de la noche. Por cierto, ¿qué sabes de estrellitas? Sigue luchando, sí, sigue luchando. Bueno, señoras y señores, es todo por el día de hoy. Ya lo saben, 10.30 de la mañana, 10.30 de la mañana, todos los días. Apoya la lucha, mano, apoya la lucha. Ahí está mi compadre Taide. 10.30 de la mañana, todos los días, 10.30, saludos al huyacito, huyacito, saludos para ti. 10.30 de la mañana, todos los días, en este Facebook, y en este mismo Facebook, todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, la hora de la polémica, a las 10 de la mañana, 10.30, tenemos lucha libre al día, y a las 10 de la noche, tenemos la hora de la polémica. Raza, buena noche, saludos a todos. ¡Gracias! 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 Raza,